Hola, soy Luis González y soy parte del equipo de investigación formado por Jessica, Roberto, Dennis, Joe y Andrés. Y vamos a tratar el tema de Ingeniería de Software Heurística con el siguiente video. Ingeniería de Software Heurística con el siguiente video. Eureka que proviene del vocablo eurisco que significa hallar, encontrar y eureka significa lo encontré o lo ayer. De esta misma palabra eurisco que es el vocablo eureka provienen otras palabras entre ellas heurística. Heurística viene a ser la ciencia del descubrimiento o para algunos el arte de la invención. En general tiene muchas excepciones, como la psicología, donde se relaciona con la creatividad, o en las matemáticas, donde es usado en el campo de la demostración. Finalmente, la heurística llega a la ingeniería, donde es usado como un método para resolver problemas de la manera más corta. Y esto se lograba debido a que la heurística usaba para resolver problemas, problemas parecidos o similares, y en base a ello buscaba una forma muy parecida, por lo tanto ahorraba tiempo. La heurística usa muchos métodos para resolver problemas, como la exploración, los métodos de ensayo y el método del error. Pero como cualquier regla empírica, genera muchos resultados aceptables, pero también nos puede llevar por el camino equivocado. Dado a que la heurística puede equivocarse, es fundamental conocer los casos aplicables y los límites de su uso. En general, la heurística en la ingeniería de software debe considerarse como un apoyo para estimaciones rápidas y diseños preliminares, pero no como justificaciones finales de un proyecto. Así, en la ingeniería de software, la heurística nos presenta misiones de acciones que pueden ser las más prometedoras, pero no necesariamente son las más efectivas. Finalmente, aunque la heurística no sea la panacea de la resolución de problemas, es una herramienta poderosa. Ingeniería de software Para hablar de la ingeniería de software, comenzaré por definir cada término. Ingeniería Es el estudio y la aplicación de las distintas ramas de la tecnología. La actividad de ingeniero supone la concreción de una idea en la realidad. Esto quiere decir que a través de técnicas, diseños, modelos y con el conocimiento proveniente de las ciencias, la ingeniería puede resolver problemas y satisfacer necesidades humanas. El software Es el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Esto quiere decir que un software es el instrumento para desarrollar programas. Entonces, la ingeniería de software es una disciplina formada por un conjunto de métodos, herramientas y técnicas que se utilizan para desarrollar programas informáticos que nos ayudarán a resolver problemas complejos. En esta disciplina resalta la actividad de programas, el ingeniero de software se encarga de toda la gestión del proyecto. La ingeniería de software, por lo tanto, incluye lo siguiente. El análisis previo de la situación. Aquí veremos las posibles soluciones del problema. También tenemos el diseño del proyecto, el desarrollo de software, las pruebas necesarias para confirmar su correcto funcionamiento. Y por último, la implementación del sistema. La jurística, también conocida como principio jurístico o criterio jurístico, trata de aplicar normas conversacionales en la interacción entre una persona y su sistema. Su objetivo es intentar crear un buen comunicacional en el que tanto la persona como el sistema se entiendan y trabajen juntos en todo el objetivo alcanzado. Estas reglas empíricas generales son utilizadas dentro de la planeación de una evaluación jurística, como punto de partida para la creación de una lista de comprobación de índices que posteriormente utilizará el valor, el valorado respecto, dentro de la puesta en marcha de la evaluación. De esta manera, estas reglas generales son adecuadas a cada caso. En los últimos años, el tema de la realidad virtual ha atraído a una considerada la posibilidad de que los usuarios cometen determinados errores. En los últimos años, el sistema. 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 Pero iniciemos preguntándonos ¿qué es la heurística? Pues la heurística es denominada heurística la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. La capacidad de heurística es un rasgo de todo ser humano, como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o el pensamiento diver. La heurística usa estrategias o reglas heurísticas, también silogismo o conclusiones heurísticas. Claro está que estos dos usos son íntimamente relacionados ya que la heurística usualmente propone estrategias heurísticas que guían el descubrimiento, es decir, el arte de descubrir. El trabajo de John Polja es minucioso, realiza un estudio de la heurística y señala que la heurística tiene por objetivo entender el proceso para resolver problemas, en particular las operaciones mentales que son útiles en este proceso. Para este fin toma en cuenta aspectos de índole lógico como del orden psicológico. Uno de sus argumentos es la base de la heurística. Esta está en la experiencia de resolver problemas y en ver cómo lo hace. La heurística integra aspectos como descubrir, innovar, para el logro de objetivos. Esto se da con la concepción de ideas nuevas. Pues la heurística integra áreas como la ciencia, las artes y el diseño. Implica, en las ciencias implica el descubrimiento, es decir, la reconstrucción de la naturaleza misma. En el diseño hay que proyectar, hay que visualizar aquello que en apariencia es irrealizable, es decir, en aquellas hay que visualizar utopías. En las artes se suele juzgar, hay que analizar lo antiguo, lo viejo y descubrir lo nuevo. Podemos decir entonces que la heurística es el arte de descubrir, de inventar. Son técnicas de indagación y de descubrimiento. Podemos decir entonces que la heurística es la manera de buscar solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo y por reglas empíricas. Es así como la realidad de la ingeniería, lo definen como hallar, inventar y el arte de inventar. La heurística se aplica a muchos campos. Analizaremos el tema en el área de las ciencias, específicamente en el área de ingeniería, para la ingeniería de software. Como confesión de presente trabajo de investigación, mencionaré lo siguiente. Se le puede definir como aquel tipo de programación computacional que aplica reglas de buena lógica para la asociación de problemas. La ingeniería de software heurística hace el uso del conocimiento específico del dominio para cubrir una asociación de posibilidades, guiando la búsqueda por las direcciones más prometedoras. La ingeniería de software heurística implica una forma de modernizar el problema en lo que respecta a tres puntos. Métodos de resolución, representación de su estructura de una forma más apropiada, estrategias de búsqueda, la cual se utiliza como técnicas de búsqueda para la obtención de metas, de problemas no algorítmicos, o con algoritmos que generan explosión combinatóricas, como por ejemplo las damas o el ajedrez. Se aplica con mayor intensidad en el campo de la inteligencia artificial, y en especial en el de ingeniería del conocimiento. Desde la mayor parte de las veces el ser humano opera utilizando heurística, es decir, utilizando reglas de buena lógica. Bueno, eso es todo. Gracias por la atención que está con nosotros. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Totalmente.